Estamos volando con Paula Valencia en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero voy a hacer un chequeo de seguridad Paula ponme la cámara por favor muy bien mujer dice así uno, dos, tres cuatro, cinco vamos a asegurar este acá este no es del parapente, este es de la cámara no creas que esto es así como como de amarrar muy bien cascos, todos estamos seguros ya se sentó, hay que correr bueno, vamos a ir a la una, a las dos y a las tres vamos corre, corre, corre vamos a correr con más ganas vamos, corre, corre, corre excelente vamos, vamos a ir a la camada aquí eso que rico todo feliciado muy saludadita muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos aquí desde el portallero maravilla ¿qué pasa mi hijo? si ¿cómo estás Paula? excelente que paisaje tan lindo, ¿cierto? si, volví donde estoy feliz toda la vida buena vista si miren de ahí si ah bueno, muy bien esta perspectiva aquí está mucho mejor demasiado nunca la había visto no, es que lo típico es volar por allá porque acá nos gusta también y es diferente, es más bonito ¡qué ch–lupí ahí j–lupí a ver en subir no 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 que ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paula! ¡Incelente! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!